Bueno, vamos a filetear una anchoa de banco de un porte de un kilo, debe tener un kilo de 200 mucha carne se aprovecha va ahí hacemos otro porte acá hasta el espinazo volvemos se ve bien ahí se ve bien toda la carne que hay es un pescado que es muy codiciado bluefish o anchoa de banco ahí sale un pedazo churrasco le digo yo porque es una bestia acá sale otro pedazo y acá queda esto que no es nada bueno acá agarramos ahí vamos al espinazo, le sacamos toda la espina hacemos un corte bueno esto no lo tiramos, lo dejamos aparte porque lo vamos a usar de carnada para sacar otro igual a este terminamos por estar ahí ahí si me escapa el cuchillo con las cámaras me ponen nerviosos los flashes ahí y más o menos para hacerla rápida queda así excelente carne nos vemos y más o menos para hacer la espina y más o menos para hacer la espina la espina nos vemos en la próxima Gracias.